chicos ayer se me rompió algo el corazón no mentira chicos se me rompió en mi turmalina negra entienden entienden lo triste que estoy para los que no saben esto es una piedra preciosa a ver si encuentro una por mi casa bueno es parecido a esto pero más grande y cuestión se hizo pedazos así que vamos a llorar en paz